Bendiciones a todos hermanos. Quiero hacerle un reto a un carvinista que se llama Roberto Isaac. Él hace el siguiente comentario que reza así. Luego te encuentras con cada cosa y hasta del lado evangélico. Ayer miraba un debate donde Carlos Blanco afirmaba que los LXX, es decir, la traducción de la Septuaginta, no existió en el primer siglo, sino que es una recensión posterior del siglo I. Ahora yo quiero hacerle el reto a Roberto Isaac. Roberto Isaac, te desafío para que tú me demuestres a mí que la traducción de los 70 seruditos, los LXX, a lo que se llama como Septuaginta, no proviene de la carta de Aristeas, cuya carta es espuria. Si me demuestra a mí de que la traducción de los 70 seruditos no proviene de la carta de Aristeas y que en lugar de ser una leyenda, es algo histórico, yo me retiro de la apologética y hasta cierro el canal Cyber Revolution. Si lo demuestra en un debate en vivo, de preguntas, respuestas y refutaciones, pues entonces yo haría lo que estoy dispuesto a hacer para que tú demuestres de que la carta de Aristeas es genuina y de que la traducción de los 70 o 72 seruditos se tradujo todo el Tanakh hebreo. Así que yo espero que tú aceptes esa propuesta que yo te hago. Gracias a los hermanos que vieron este corto y esperemos que Roberto Isaac acepte ese reto. Bendiciones. Bendiciones.